Si, si, hipócrita ya, cuenta las cosas atrás Tu y tu debes de aprender, tu y tu debes cada cual Piensa si, comprende que si, cada cual tiene su bimbi Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo, que se sepa Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo, que se sepa Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo, que se sepa Gracias por ver el video.